¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me dices! ¡Ya! ¡Buenos días! Le estaremos formando todas las noticias que ocurren en el telicel, lo dejo con mis compañeros. Habla más duro, habla más duro. ¡No! ¡¿Dónde vas a grabar? ¡Ale, la regale familia, a la mí! Toma, dale otra vez, dale otra vez Ven